Bueno, ellos tienen muy buen equipo, es un equipo que finaliza muy bien, tiene unas llegadas muy rápidas por las bandas y jugadores rematadores dentro del área, entonces ha generado muchísimas ocasiones, yo creo que no solo por eso, pero todos los jugadores han corrido, han tenido garra y yo creo que ha sido importante para buscar hasta final el empate. Bueno, yo la verdad soy un profesional, tengo que trabajar, la oportunidad me da el míster, y seguro que voy a seguir trabajando junto con Chuturena, con Guaita, con Cristiano, que son los porteros y el tenedor de porteros, y así seguir mejorando y estar bien físicamente. Cuando me toca jugar, bueno, intentar hacer lo mejor y con ayuda de los compañeros intentar los resultados. Bueno, al final yo creo que el empate ha sido importante aquí, porque no dejamos con que el Chelsea sumase los puntos, entonces no está decidido nada todavía, tuvimos solo dos partidos y ahora nos toca conseguir los resultados en los otros partidos que tenemos. Bueno, ha sido un día muy especial para mí, ha sido una noche muy bonita, con la vuelta a Mestalla, y con la emoción del partido que hasta el final ha estado vivo y hasta el final hemos podido ganar cualquiera de los dos. Sí, sí, ellos han luchado hasta el final, han tenido ocasiones, nosotros también, sobre todo en la segunda parte hemos tenido alguna clara, y al final, después del 0-1, que prácticamente teníamos el partido para sentenciarlo, han podido empatar y ha sido un partido muy disputado. Estoy muy feliz, por suerte estoy jugando, estoy disfrutando del fútbol inglés, disfrutando de la Champions, disfrutando de una gran ciudad como Londres y muy contento. Sí, hay diferencias, sí, hay diferencias, es una liga más física, de más ritmo, pero bueno, me ha adaptado bien y espero seguir haciéndolo bien. Sí, queremos clasificarnos cuanto antes, ojalá podamos ganar los próximos partidos. Hoy hubiera sido una victoria muy importante aquí en un campo tan difícil como Mestalla, pero hay que seguir trabajando. Sí, ganar, conseguir los tres puntos, por como se había dado el primer partido que no pudimos ganar, y bueno, por suerte lo conseguí muy bien. Sí, pero costoso, sobre todo el primer tiempo, por cómo salieron a jugar ellos, todo atrás, no es fácil encontrarte 10 jugadores muy juntitos y cerca del área, no encontramos el espacio, y bueno, por suerte encontramos el goles en contra y cambió un poquito las cosas. Muy feliz, ¿no? Por, como dije recién, estar al lado de un hombre tan importante para este club histórico del Barcelona, y bueno, para mí es un placer estar ahí y muy contento. Con tranquilidad, como dije el otro día, no es mi objetivo, mi objetivo es intentar de hacer lo mejor cada partido, de intentar de volver a conseguir cosas a nivel grupal, y si llega mejor, pero con tranquilidad. Estamos muy bien, jugando de la misma manera, hoy no era fácil, como dije recién, y el equipo no ha perdido la paciencia, pero hemos terminado bien ante este parón, y bueno, después de la selección volver, volver e intentar de seguir haciendo lo mismo. Después del empate en casa siempre, claro, te has dejado dos puntos y nunca sabes qué puede pasar, nos hemos comportado muy bien todos, hemos tenido la fortuna de empezar rápido marcando, quedamos con 2-0, da una cierta tranquilidad, nos han esperado muy, muy atrás, y el abrir tan pronto el partido nos ha ayudado, porque si a medida que van pasando los minutos, esto te puede hacer un poco perder el control del partido, hacer movimientos demasiado rápidos, y provocar los contraataques de los contrarios, que sabíamos que era descargar con Kessman, y dar un poco de pausa para aprovechar las contras, cuando el Díamo de Kiev juega muy parecido, el Rubén Kazan también, pero los hemos controlado y estamos muy, muy contentos por el resultado, porque nos da ya líderes del grupo, nos da la perspectiva de contra la victoria, de ganarnos casi a la clasificación, si somos capaces de vencerles, y nada, a seguir. Nunca es fácil, no esperaba, pero las cosas hay que hacerlas, y hay que hacerlas e intentar hacerlas lo mejor posible. Gracias. Gracias.